Hormiga panda Este tipo de hormiga es la mezcla perfecta entre el pequeño insecto y el gran oso panda. Cuando son de color rojo se les conoce como hormigas de terciopelo. Y no debes recogerlas, ya que puedes recibir un mordisco muy desagradable. Oruga gran esfinge morada A menudo las crías de las especies suelen ser más bonitas que los adultos, pero en este caso es todo lo contrario. Puede resultar peligrosa, pero podrás mantenerla de forma segura en tu mano. Cácapu Solo basta echar un vistazo a este sorprendente animal para darse cuenta que no se parece en nada a un loro, sino más bien a un pollo bien gordo. Es el único de su tipo que no puede volar, y es más grande que el resto. Llega a pesar hasta 4 kilos. Murciélagos de herradura Su nombre es debido a su nariz en forma de herradura, la cual ayuda a enfocar las señales que emite durante la ecolocalización. También cuenta con grandes y redondas alas, las cuales usa para envolverse por completo alrededor de sí mismo y dormir con plenitud. Pulpo Dumbo Vive en las profundidades del océano. Posee grandes aletas a ambos lados de la parte superior de su cabeza, las cuales se conocen como orejas de elefante. Estas las utiliza para nadar batiéndolas hacia arriba, al igual que las orejas de Dumbo. Tiene tentáculos muy cortos, los cuales al extenderse hacia afuera luce como un paraguas. Tití emperador Los animales con bigotes se consideran muy extraños. Este simio puede ser negro o marrón. Su bigote blanco y más largo que su cara, se muestra encrespado hacia los bordes y hace que luzca extremadamente extraño. Un mono hipster. Pez celestial Este tipo de pez tiene un cuerpo delgado y dos colas, lo que lo hace mucho más elegante. Se caracteriza por poseer grandes ojos de color celeste en la parte superior de su cabeza. Esto hace que parezca que esté siempre mirando hacia arriba. Jerbo de cuatro dedos Se muestra tierno y tiene un pelaje muy suave. Sus orejas son altas y esbeltas, y lo hacen ver muy simpático. Tanto es así que luce como si fuese un conejo en miniatura. Sin embargo, salta de una manera muy extraña. Sus patas traseras son más largas que su propio cuerpo, pero a la vez muy finas. Almiquí de Cuba Desde un inicio se pensaba que se había extinguido. Sin embargo, actualmente se puede encontrar solo en Cuba. Es un animal fascinante, pero es uno de los pocos mamíferos venenosos que existen. Tiene un hocico largo, al igual que su cola escamosa. Cerdo hormiguero Tiene un hocico muy largo, del mismo modo que sus orejas y su cola. Puede parecer torpe, pero cuando es pequeño, es muy elegante. Nace con las orejas caídas y la piel arrugada. A medida que van creciendo, las arrugas desaparecen y sus oídos se vuelven más verticales. Y esta información está ahora, aunque no quieras, en tu cabeza. Y esta información está en tu cabeza.